Es miércoles del resumen del Quién es quién en las mentiras y arrancamos porque tenemos tres desmentidos y una presentación de una campaña desinformativa. Falso que el gobierno de López Obrador autorizó el pago de 6.4 millones de dólares a empresas de Genaro García Luna. En el Quién es quién en las mentiras se informó. Los datos proporcionados carecen de veracidad, pues los contratos corresponden a los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Falso que el titular del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, fue captado comiendo en un restaurante de lujo en Pedregal. En una comparación de rostros, rasgos faciales, cabello y atuendos, se corroboró que la persona que aparece en la fotografía que circula en redes sociales no es Paco Ignacio Taibo II. Falso que elementos de la Guardia Nacional dispararon al conductor de un vehículo que envisió a un integrante de la dependencia en una carretera en Sonora. La Guardia Nacional aclaró el 19 de junio que los elementos de la dependencia adoptaron una actitud defensiva, pero sin realizar un solo disparo. Además, el conductor del vehículo fue detenido, mientras que el elemento de la Guardia Nacional fue trasladado a un hospital. Y finalmente, se expuso una campaña de desinformación contra la Comisión Federal de Electricidad, encabezada por medios de comunicación y comentaristas que aseguraron erróneamente que habría apagones por falta de electricidad debido al aumento de la demanda eléctrica por las altas temperaturas, lo que superaría la capacidad de la CFE. Sin embargo, desde el 22 de junio de 2023, el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, informó que no hay riesgo alguno ni emergencia en el Sistema Eléctrico Nacional. Además, detalló que tampoco existe riesgo alguno en el racionamiento en el suministro de energía eléctrica en el país. Hasta aquí con el resumen del ¿Quién es quién en las mentiras? Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arrobainfodemiamex. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa. ¡Shh!